Que los invitamos a que participen, a que expresen sus ideas del mar, de qué es lo que piensan, qué es lo que esperan, de cómo se conserven nuestros mares y que participen ampliamente en este concurso de la Secretaría de Marina Armada de México. En el marco de los festejos del Día de la Marina, la Secretaría de Marina Armada de México invita a todos los niños campechanos a participar en el 39º Concurso Nacional de Pintura Infantil El Niño y la Mar, con el objetivo de fomentar las expresiones creativas en la niñez campechana a través de la pintura y contribuir por medio del arte a la formación de una conciencia económica y marina. Así lo dio a conocer el capitán de Corbeta, José Luis Soto. La Secretaría de Marina, siempre con el afán de contribuir con eventos a la sociedad, ha tomado en cuenta a los niños mexicanos y se busca que con su creatividad y su arte tomen una conciencia en cuanto a la situación marítima y ecológica de nuestro México. La convocatoria del concurso abrió el pasado 1 de abril y tendrá fecha límite hasta el próximo 1 de junio. Los niños y niñas de entre 6 y 12 años que desean participar podrán entregar sus trabajos en el Centro Cultural Infantil y Juvenil La Chácara, una tercera región naval con sede en el poblado de Lerma. Se espera que en esta edición del concurso El Niño y la Mar se recopilen más de 400 trabajos de niños campechanos. Los trabajos pueden ser entregados aquí en la tercera región naval, igual en el módulo de La Chácara. La Chácara ahí también recibe los trabajos y son aceptados en cualquiera de los dos lugares. El ganador del primer lugar a nivel estatal será creador de un viaje con todos los gastos pagados a la Ciudad de México y al puerto de Veracruz, donde convivirán con niños y niñas ganadores de otros estados de la República. De igual manera, tendrán derecho a un diploma y un regalo sorpresa, además de material didáctico. Los segundos y terceros lugares serán ganadores del material didáctico y un regalo sorpresa. Los resultados se podrán ver en la página web de la Secretaría de Marina a partir del 27 de junio y esperamos que todos los niños campechanos y mexicanos acudan y participen en este concurso. Para mayores informes pueden consultar la página www.gob.mx, diagonal CEMAR o comunicarse a los teléfonos 01800 Marina 1 o 01800 6274 621. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Candi García.